Comenzamos con más, siempre que estén disfrutando Ay, amor Y esto va para que lo bailen pegadito Oíelo, gozada Y no me puedo mirar Y esto que gory me pegadito O sea, no me puedo mirar Y ahora me traigo y me siento Ya nadie me extraño más Lo escucho sin ti Al mirar en la piso muerta, a veces he estado a punto de irme a mi corazón Dime que costa me sentirme, no, 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 no Dime que costa me sentirme, no, 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 no Yo como te lo hago, será porque te quiero Espero que tu no me digas, que tu no me digas Que tu no me digas, que tu no me digas Que tu no me digas, que tu no me digas Yo te quiero que me encuentres en tu amor Yo te quiero que tu no me digas Yo te llamo, que tu no me digas Y yo te quiero que tú Yo te quiero que tu no me digas Lleba el complicado y yo me digas Salud para Angélica Sotay Y eso va para Mandojo Ya no ya es, ya no ya es mamacita Mandojo por la vida Mandojo por el orgullo Si quieres que te lo diga Yo soy un alma sin cuello Mandojo por el orgullo Si quieres que te lo diga Mandojo por la vida Yo como cuando yo quiero Los obviatos sonidos Los obviatos sonidos como la gaviota Volando de puerto a puerto No sé que la vi de todo A ti que también te quiero El día que yo no fuera No voy a llorar de nada Hay que darle mucho al mundo La vida de pronto se acaba Lo que pasó en el mundo Tomando de puerto a puerto Yo muerto voy a llenar de nada ¿Qué pasa, qué pasa Juanito? Que no se compare, dímelo Si usted compare Como dice el dicho Si usted tiene algo por ahí Tiene dos, tres lugares Bueno, la vida solo es una Recuerde que nuestra vida solo es una Así que como dice ahí mi amigo Alex Si usted tiene dos mujeres, tres mujeres Esto se queda Se queda para Pinto Se hace por ahí Tiene aire todo Tiene tarro, casas Oye mi canción Cuando nos vamos aquí en este mundo Todo se queda Se queda para el otro Bájense mi compadre Se queda para el otro Así es compadre Esto se queda para el pinulo Se queda para el famoso Matafa No más compadre Cuando uno muere Es lo que llama uno compadre Dímelo Juanito Aunque sea de la gente Me vale Así se dice compadre Mejor vamos a trupar Tomás Un puño de piedra ¡Arriba caballo! ¡Arriba caballo! ¡Por Dios que te alman a escucharse uno! ¡Pero por Dios que te alman a escucharse uno! ¡Por Dios que te alman a escucharse uno! ¡Nomar a escribirlo! Por medio de suerte, por medio del dolor Serás mi dueña hermosa, la dueña de mi amor Por medio de suerte, por medio del dolor Serás mi dueña hermosa, la dueña de mi amor Serás mi dueña hermosa, la dueña de mi amor ¿Compecianos o más? Vamos a conocer Terecita, 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 Terecita Cuidado, vamos a bailar, vamos a bailar Terecita, 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 Terecita Terecita, 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 Terecita Terecita, 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 Terecita Terecita, 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 Terec Teresita, 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 Teresita Teresita, 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 Teresita Teresita, 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 Teresita Teresita, Teresita, Teresita Teresita, Teresita, Teresita Teresita, Teresita, Teresita Teresita, 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 Teresita ¡Suscríbete al canal! 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 Que la chica de los cojones ven, que mi chica de los cojones ven Que la chica de los cojones ven, que mi chica de los cojones ven Que esa fue mejor que era mi princesa, a mi te cantaré un regreso Que ya vive en su cuadrado, ven de mis amigos que me buscan en cosas que A mi papeles como la gisosa, pero nadie nos separará Que nos vamos a chica más y más y más Que la chica de los cojones ven, que la chica de los cojones ven Que la chica de los cojones ven, que mi chica de los cojones ven Huepa huepa, a bailar que gozar Félix se vive A mi papeles como la gisosa, pero nadie nos separará Que la chica de los cojones ven, que mi chica de los cojones ven Que la chica de los cojones ven, que mi chica de los co pod付 Que la chica de los cojones ven, que mi chica de los cojones ven Y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver. Levanta la mano si tuve telenovela, quiero levantar la mano si tuve telenovela. Y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la chica de los ojos de a ver, y la ch Un día tres botellas, dos tomados, olvidar de ella, olvidar de ella Ella, ella, vamos a hablar, viendo la pincera, viendo la pincera A mi hijo, fuerte, marco, traigo ya, que mi hija y a la gente es tu vida Pero yo no puedo, no me pido, no me pido, no me pido Por tu recuerdo, no me pido, no me pido, no me pido, no me pido Me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, te tiro por todas partes Pero ya no podemos, bueno que no olvidemos Los tragos de abuelo a cansarte, de abuelo, no quiero olvidar Que te sirviendo, te sirviendo, los perros son confueltos Y si me llamas con esto, aunque no se va a pasar eso Aunque no se va a pasar eso Ya me pido y te molesto, porque sé que vuelvo a morir Y el coco que fue pa' jodernos Y ahora ya no lo aguanto de vida, que te sorprenderá Más de ese borracho, la pena se brida Pero no se calma, se quiere, que mi hija y me pido, me pido, me pido, me pido, me pido Me pido, 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 me pido Como quisiera volver a la paz Desde el pensario, el coco siempre se acuerdo Yo siempre me pido, te agárrala desde el tejido Y el cante de vestir 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 Todos me critican, que andan mal vestidos Dicen tantas cosas, que mejor olvido Y de marco siempre voy soñando la vida Soñando de alfono, hoy soy aventurero Que no tengo para ti, voy a dar paso al corazón Que no tengo para ti, voy a dar paso al corazón Que no tengo para ti, voy a dar paso al corazón Cuando quieras hacerlo, no, voy a dar paso al corazón Aventurero, aventurero de ti Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero de ti Aventurero, aventurero de ti Aventurero, aventurero de ti Rica, 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 rica Así se baila, así se baila, así se baila Claro, arriba la gente se le choque que danza Rica, 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 rica Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Rica, 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 rica Para la gusta ya soy, para la gusta ya quiero Para la gusta ya soy, para la gusta ya quiero Aventurero, aventurero Arriba vamos a Serago, arriba vamos a Serago Para hablar de la gente de Tierra Blanca A los amigos de Chopequenal A los amigos de la gente, bienvenido sea Mi mujer, mi mujerna, esa vaina me gusta Mi mujer, mi mujer, mi mujerna, esa vaina me gusta Yo sé que ella, mi mujer, se lo de gusta Mi mujer, yo sé que ella, mi mujer, se lo de gusta Mi mujer, lo traigo en chiste, por mi ayer a mi caba Mi mujer, lo traigo en chiste, por mi ayer a mi caba Supo que ella me dice Mi mujer, a quien lo quiere, mi mujer, lo que ella dice Mi mujer, a mí a mi te gusta, mi mujer, si te gusta Mi mujer, a mi te gusta, mi mujer, si te enamore Mi mujer, qué te controlo Mi mujer, que se te busque Yo sé que ella, yo sé que ella te lo desvota Y a mi me gusta, y a mi me gusta Bailar, bailar, bailar 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 Mi mujer me voy a ir a, chico costí, mi mujer me gusta Rami con los padres, mi mujer me voy a ir a, a mi momento Mi mujer me voy a ir a, a mi también Mi mujer me voy a ir a, a mi escolares, vamos el chivo Mi mujer me voy a ir a, esta vaina me gusta Mi mujer me voy a ir a, esta vaina me gusta Y a ti te gusta, y a ti te gusta, y a ti te gusta, a mi me gusta, a mi me gusta Que te enamores, que te controles, si te gustes, que te llaves Y a ti te gusta, y a ti te gusta, y a ti te gusta Y a ti te gusta, y a ti te gusta Y a ti gusta, 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 y a ti gusta Y a ti gusta, 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 y a ti gusta Y a ti gusta, 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 y a ti gusta Abriendo mujeres, abriendo mujeres Siempre que te digo al baile y escucho el ritmo a sonar un buen puñón Ay, que suene tabores, suene timales, que se haga tu valor Para bailar con la mano arriba, para gozar subiendo la cadena Para bailar aquí toda la noche, el chico se acoloriza la suena Y así me explica que te digo al baile y escucho el ritmo a sonar un buen puñón Y así me explica que te digo al baile y escucho el ritmo a sonar un buen puñón Repícame, 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 repícame Repícame, repícame, repícame Repícame, repícame, repícame Repícame, repícame, repícame Repícame, 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 repícame Y así me explica que te digo al baile y escucho el ritmo a sonar un buen puñón Y así me explica que te digo al baile y escucho el ritmo a sonar un buen puñón Y así me explica que te digo al baile y escucho el ritmo a sonar un buen puñón Y así me explica que te digo al baile y escucho un buen ruñón Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' bailar ¡Que nos da! Robotito, enséñame el paso pa' bailar ¡Que nos da! ¡Que nos da! Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' bailar ¡Vamos! Tu robotito, enséñame el paso pa' bailar Tu robotito, enséñame el paso pa' gozar Tu robotito, enséñame el paso pa' gozar ¡Que lo ha! ¡Vamos! 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 Y pasamos esta carretera, y vive Graciela, viejo Magdalena Y vive Graciela, viejo Magdalena 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 Sí, mi abocito, quiero beber, quiero tomar contigo El coquillito, el pregador, es por tu amor bonito Sí, mi abocito Quiero beber, quiero tomar contigo El coquillito, el pregador, es por tu amor bonito Sí, mi abocito, quiero beber, quiero tomar contigo El coquillito, el pregador, es por tu amor bonito Sí, mi abocito El coquillito, el pregador, es por tu amor El coquillito, el pregador, es por tu amor